Música Por más que intentes huir y cuando hablen de mí digas que todo acabó Jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón Hable por ti y me tendrás ahí donde estés y con quien estés Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás risa y no podrás Con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Me recordarás donde estés Si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Música El sonido joven de la cumbia, fuerza colombiana Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti Y esperando oír esas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás risa y no podrás Con quien estés con quien estés Con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día evitarás la mirada mía Y buscarás la de él ¡Ey! 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 ¡Ey!